Hola, soy Waldo Geraldo Faldo y vamos a jugar a Empyrean Galactic Survival. Pues eso, aquí estamos en un análisis de un juego que está ahora mismo en Alpha y que se llama Empyrean Galactic Survival. Claro, solo analizando la portada podemos llegar a intentar, podemos, como diría, concluir de que este juego puede ir de supervivencia galáctica, o sea, vamos a sobrevivir en la galaxia. Y Empyrean, 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 puede ser como algo empírico, empírico, de prueba, vamos a probar a sobrevivir galácticamente en la galaxia. A ver, yo me he hecho un muñeco, me he hecho un personajillo, como es tan Alpha todavía, esto está en prueba, pero le puedes poner la armadura a lo Power Ranger aquí. La cara, o sea, puedes poner de colores muy diversos. Vamos a poner... hostia, es que Waldo, Waldo tiene que ser de este color. Y el pelo... así. Vale, ya tenemos a nuestro personaje. Y le damos a empezar. Vamos a ponerle Waldo Holandia. Waldo Holandia. A ver, no puedo ponerlo porque ya había probado Waldo Holandia. Waldo... Waldo World. Waldo World. Tienes dos opciones. Creativo, Op Survival. Vamos a poner Survival porque es más divertido, digamos. Vamos a hacerle una semilla random. Y tenemos dos planetas. Aquí tenemos uno que se llama Omicron y Aqua. Aqua, como podéis ver, es de agua. Ya. El nombre... El nombre yo creo que les ha costado... ¿Cómo llamamos a un planeta lleno de agua? Pues Aqua. Aqua, pero lo ponemos con K para que quede más moderno. Aquí dice que es un planeta temperado, con océanos vastos, islas volcánicas, continentes grandes, con montañas ahí... Tiene una atmósfera que se puede respirar. La temperatura media es de 23 grados y la gravedad de 0,84 Gs. Que digamos un G es la gravedad de la Tierra. Así que está bien, está bien. Y el otro, Omicron. Es un planeta desértico con montañas. Desert Planet es como el del Planet Base. Un planeta de, digamos. Lagos, planicias, o sea, llanuras y un terreno rugosillo. Así la atmósfera es muy fina, bueno, relativamente fina y no se puede respirar, aunque podemos sacar oxígeno del agua de los lagos. La temperatura es de 32 grados, la media, y la gravedad es de 1, menos con la Tierra. Hay que tener cuidado de elegir este planeta, si no eres un experto, pues no. Vamos a ir a Aqua, vamos a empezar a ver qué tal es este guay mundo. Yo he estado probando el primer día de supervivencia allí, a ver qué tal. Y la verdad es que... Está bien, está bien, está bien. Es un juego que mezcla el viaje espacial. Es como un Planet Base Survival. Planet Base, digamos, que es de estrategia. Y este se asemeja bastante, pero es de supervivencia. Es como si sólo un muñecajo de Planet Base. Que si veis... Oh, una isla. No, es una península. Bueno, no llegas a nada. Vamos a aterrizar en la península. Ya me parece correcto. La importancia del agua es bastante importante. Aquí no vamos a hacer una pase que vas a flipar. A ver... Aquí, cerca del bosque, necesitaremos madera. Vaya hostia. Oh, hola. Nunca... Nunca me había pasado de... O sea, la otra vez que me había tirado. O sea, he probado tres veces tirándome. La primera para probar cómo iba. La segunda que he jugado todo un día. Y había aterrizado de pie. Es la primera vez que me he pegado a la santa hostia. A ver... Ahora nada más empezar... Levantando misiones aquí a la... Derecha, debajo de eso. Te dice que tienes 10 cerros de sol. Y lo primero que tienes que hacer es poner el... Survival constructor. Y eso se ve en el inventario. Ahora, lo primero que tienes que hacer es colocarte la pistolita en su sitio. La linternita. Esto que sirve para... Aplanar el suelo. Esto que sirve para... Buscar cosas de minerales. Te ordenas un poco las cosas. Te pones las botiquitines aquí. Esto no hace falta. La comida no hace falta. Esto te lo pones aquí. Esto te lo pones aquí. Y... Te coges la sierra mecánica. Y la gasolina de la sierra. Y... Ya te ha dicho que pongas el... El... Survival constructor. Y esto te lo pedirás luego. ¿Vale? Ah. Nos quitamos el casco. Eso es importante porque... Tenemos oxígeno. Y... Aquí vamos a ver el número de aquí. Y el casco gasta oxígeno. Y luego te quedas con el traje sin oxígeno. Entonces. Nos ha dicho que pongamos esto. Vamos a ponerlo... Aquí mismo. Un poco cerca de la mano. Aquí. Vale. Ahora te dice que... Metas todas las cosas de crafteo aquí. Vamos a ir colocándolas para poder craftear cositas luego. Todo esto... Son stacks de crafteo. Esto te lo quedas. Entonces. La luz. Me la quedo. Me la quedo. Que es la work. Work like. Me la quedo aquí. Esto lo podemos dejar aquí también. Esto también aquí. Esto no lo guardamos. Esto es para crear luego un huerto. ¿Qué dices? Juego. En un planeta normal y todo eso. Bueno. Es una especie de verdadero. Vale. Ahora de la misión nos decía de... Crear esto. Vamos a hacer el 5. Y encendemos la máquina. Y ya empieza. Vale. Ahora te dice que cojas el oxígeno generador. O de oxígeno este. Y lo pongamos. Esto. Va al agua. Para poder generar oxígeno. Entonces. Nos vamos a la playuki. Pensaba que iba a ser. Madre mía. Como es la costa aquí. Espera. Vamos a irnos. A la zona aquella. Esto realmente. Nos hará falta para lo. Uh. Hay un bicho muy feo. Vamos a colocarlo aquí. Si se puede. Vale. Y le ponemos energía. Bueno. Como realmente. No nos hace falta. Ahora. Oxígeno será más adelante. Lo dejamos ahí. Es que he visto ahí. Un bicho un poco feo. Que no había visto nunca. He visto unos bichos. Que eran como dinosaurios. Como aquel por ejemplo. Que eso es como un triceratops. Vamos a ver. Hacerle una visita. Veis. Veis. Si lo miras. Pues es como un triceratops. A ver. No tiene mucho. Y en teoría son pacíficos. No me voy a acercar mucho. Por si se apaga. Pero ahí había visto un bicho un poco raro. De color verde. Que no. Vale. Ahora me dice. Encuentra. Plantas. Medicinales. Y plantas. Edibles. Medicinales. Son aloe vera. Y ese tipo de cosas. Y edibles. Son. Comestibles. Mira. Aquí estoy viendo una medicinal. O una no. Muchas. Vale. Vamos a ir con la pistola por si acaso. Estoy escuchando ruidos muy raros. Vale. Bueno. Ya hemos cogido plantas medicinales. Vamos a coger otra. Y de las otras. Esto puede ser. Esto. ¿No? Bueno. Aquí hay yo. Las edibles. Digamos que son las comestibles. Ah. No voy a encontrar ninguna. Ya verás. Esto. 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 Tampoco. Su lugar que. Bueno. Vamos a buscar por aquí por el bosque. Oh. Que bonito. Que bonito. Que bonito. Que planeta más bonito. O sea. Yo me pregunto. Por ejemplo. Un bichajo de esos. Ese. Ese bicho. Acabo de ver como. Como. Claro. Tú. Tú. Acabas de ver como ha caído en la nave. Con un tipejo. Que lo único que hace es dar vueltas como un mono. No. Y mira. Mira. No tiene sentido. Está dando vueltas así. Sin hacer nada. Nos ha sorprendido creo yo. Esto. Tampoco. En serio. Tampoco. No. Tampoco. No. Tampoco. No. No existen plantas sedibles. En este pueblo. Dice. Coge algo que no existe. Esto. Me está dando un mal rollito. El sonido este. Me voy a quedar con el inventario lleno al final. Tampoco. No sé. Uff. Uff. Que bicho más feo. Que bicho más feo. Que bicho más feo. ¿Lo habéis visto? Yo me pregunto. Ese bicho. Ese bicho. Ese bicho. Ese bicho. ¿Por qué es tan feo? ¿Cómo ha evolucionado para tener ese ojo tan feo? Míralo, míralo, qué feo. Míralo, qué feo que es. Así verdoso. Es como un slime. No sé, es feísimo. Feísimo, feísimo. Bueno, se ve dónde pueden estar las plantas esas. Se ha escuchado de una forma más rara. Vamos a buscar plantas, plantas, plantas. ¿Qué he cogido? Tampoco es esto. Pues eso, el juego va de buscar plantas que no existen. De coger todas las plantas. Acabo de encontrar no sé qué. He encontrado como un sitio chungo con drones y miniguns y cosas. Tengo que encontrar una base enemiga. Esto, esto, esto. A ver. No. No sé si están las plantas esas, como están diciendo. El ordenador se ha vuelto lo que me ha dicho. El ordenador te ha vuelto. De hecho, consigue unas plantas... Ya no debo tener espacio en el inventario. Sí, sí, le hago espacio. Se ha ido a una península que esas plantas que me está buscando... Me está diciendo que no existen. No existen. Me digas que no ha cogido plantas de diferentes tipos. ¿Esto qué es? No, no. Me está pidiendo una planta. Que no existe. Pues esto es el juego. El juego es buscar plantas que no existen. Pues le van a dar mucho por sacar a la planta, ¿eh? Y yo... Estos... Alfa, estos raros que dices... No puede ser la misión... Busca una planta... Tienes una vuelta por todo el mundo y no encuentras ninguna planta. Vamos. Yo creo que me tengo que recorrer todo el planeta. Busca las plantas misteriosas que no existen. Ahí, ahí. Esa planta la llevo viendo desde lejos. Esa planta. Esa es la planta. Esta es la planta. Sí, señor. Es una... Lo he verado. Bueno. Pues eso. Es un juego muy bonito de buscar plantas que no existen. La verdad es que los pajaritos y los soniditos... Y todo... Ahora será esta. Me meto de hostias. A lo mejor la ha chafado. Estaba aquí. Estaba aquí la planta. Estaba ahí abajo y la ha chafado. Pues eso. A ver. Esta tontería de viaje podría haber hecho... Porque este... Lo que importa es... Por ejemplo... Por ejemplo... Estaba construyendo estas cositas. Tú lo dejas esto. Y él solo se va construyendo, ¿sabes? Claro, yo en todo este tiempo que estaba muy tonto... Podría haber dado a construir todas estas cosas. Entonces... Me voy a buscar la... Digamos... Lo interesante... Lo interesante... El tema... Y ya está. Pero así... Así, right. Y entonces haces construir la base... Y dice... Pues vamos a construir... Diez bloques. Y entonces... Ah, la teoría es a buscar. Me quedan seis horas para que se ponga el sol. No se hace de noche esta vez... Porque no encuentro la planta. ¡Uy! Se ha parado el tiempo. Es algo súper extraño. ¿No? Es como que se había parado el tiempo. Es que no existen las plantas esas. No puedo porque no existen las plantas. No puedo seguir con la misión porque no existen. Entonces el tiempo no pasa porque no existen las plantas. ¿Cómo se nota que es un alfa? Vamos a hacer algo divertido. ¡Ay, que me mato! ¡Ay, que me mato! Es que llevo un jetpack. A ver. No te tires, no te tires, no te tires, no. ¡Uf! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esas son las plantas! ¡Esas son las plantas! ¡Estas son las plantas! ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Oh, sí! ¡Sí! 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 ¡Tengo las plantas! A mí me dice que me coma un item. Pero yo tengo las plantas. Era el objetivo de la misión. ¡Sí! A mí me dice que me coma unas plantas. Tanto rollo, tanto rollo, tanto rollo, tanto buscar las plantas para... Ahí dice, mata un animal y lotea el animal. El bicho ese de los ojos, eso va a ser mi víctima. ¡Para que me mato! ¡Oh! El ojo es de queso. A ver tú, chaval. Si yo te miro, tú me atacas. Es que es realmente feo, ¿eh? Parece el ojo de Sauron, tío. A ver. Pero recarga, tío. Ah, es un slime. Sí, sí, es un slime. Partes de aline y carne. Y una pechuguilla. Por favor. Ahora dice que cocine un... Bistec o un salami de slime. Por favor. Vamos a cocinar un Bistec o un salami de slime. Un Bistec o un salami de slime. Ah, yo podría poner otras cosas aquí. También, que eso también se ve para construir. Un Bistec o un salami de slime. Ah, es un por cosas. Comida. Salami Bistec Salami, ah, hacer un salami de slime Que me hace más gracia ¿Dónde viene si pongo agua? Cinco de agua, me pide Bueno, podría hacerme un café Y te puedes hacer unos vendajes Unos vendajes Cuatro, no, tengo cuatro oreveras Ah, no, si solo tengo tres fríos Tres fibras Muy bien, bueno, por fin hemos avanzado ¿Qué onda que no está? A ver No me digas tú que no he pasado veces Ah, no, pero yo no había pasado No, pero la plantita tenía su tela O sea, solo valía esa plantita De todas las plantitas que había en esta isla Solo valía esa Y cogió plantas aquí para aburrir a un burro Me ha gustado Voy a hacer la base aquí arriba No sé si se podrá, pero Encima de esta roca Se ve todo perfecto Muy bien, pues Hemos visto más o menos De que iba al juego Hay cosillas a analizar Como que ¿Por qué un bicho de un solo ojo? Que parece que su cuerpo está recubierto así como de una cosa viscosa ¿Sabes? Como Una gelatina así un poco como hasta venenosa Te ataca con el ojo Te da hojazos Eso es un Analicemos, ¿eh? Eso es importante Ese bicho Me ha echado un mal de ojo Ahí lo dejo, ahí lo dejo ¡Apkins! ¡Ew!